Buenos días, fieles a nuestra tradición de los conciertos de Navidad. Este año, sin duda, no podría ser menos. No podíamos dejar pasar la oportunidad de tener unos minutos, creo que bastantes minutos, para escuchar a nuestros alumnos y a nuestros profesores, tanto de las actividades de música como del Conservatorio de Música de Agorayedo International School. La música no puede parar y creo que es una magnífica oportunidad demostrar que con esfuerzo, con cariño, con profesionalidad y sobre todo con muy buen saber hacer musical, las cosas se pueden continuar haciendo. Y hoy va a ser el mejor ejemplo, un ejemplo al aire libre en nuestras magníficas instalaciones donde los alumnos han estado ensayando durante todo este trimestre y que van a deleitarnos con un magnífico concierto en el cual queremos aprovechar también para felicitar la Navidad a todas las familias, a todos los profesores que día a día, especialmente en este trimestre, han hecho un esfuerzo casi casi inhumano por intentar que continúe todo con la máxima normalidad y sobre todo, ¿por qué no?, a nuestros magníficos alumnos, los cuales de verdad tengo una magnífica admiración por ellos, bravo por vosotros chicos, bravo por esta pasión que tenéis y bueno, solamente desearles que el año 2021 sea como mínimo bastante, por no decir mucho mejor que este 2020, del cual también todos hemos aprendido creo que muchas cosas. Enhorabuena profes también, enhorabuena alumnos y sobre todo felices fiestas familias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad y disfruten del concierto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!